Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. Hoy les traigo una moneda que es muy bonita en mi parecer. Cinco pesos de Hidalgo, de 1953. Coloquialmente era llamada Hidalgo Chico o Hidalgo Laureles. Esta moneda es de plata ley 0720, con 27.7 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro. En el reverso podemos observar el busto de Hidalgo de perfil, haciendo referencia a Miguel Hidalgo en 1810. Fue sacerdote de la parroquia de Dolores en Guanajuato. El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores que inició la gesta de independencia y acompañado de Allende consiguió reunir un ejército formado por más de 40 mil personas. El 11 de enero de 1811, Hidalgo fue derrotado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas. Escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte. Su cabeza, junto a la de Allende y a la de otros insurgentes, se exhibió como escarmiento en la bolóndiga de Granadita de Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como primer insurgente y padre de la patria. En el anverso observamos un diseño muy particular y bonito. La leyenda de Estados Unidos Mexicanos, el símbolo patrio en pequeño, pero gracias al gran tamaño de la moneda, podemos observar todos sus detalles. La leyenda 5 pesos, el peso 27.7 gramos sobre 9 y la letra G de gramos. En el otro lado podemos observar la leyenda de plata, 0.720, la seca de MO, que indica que fue acuñada en la casa de la moneda de Ciudad de México, y el año 1950. El canto está grabado con las palabras agricultura, industria y comercio, como podemos observar. Según Ucoin, esta moneda vale 350 pesos en condiciones aceptables, pero según Forunum, puede llegar a costar hasta 350 euros. Si tienes esta moneda de 1954, considérate sumamente afortunado, ya que solo se acuñaron en ese año 30.000 piezas. Sin más por el momento, si tienes algún comentario o duda, házmela saber, y juntos podremos aprender más de la gran historia numismática de México. Saludos y hasta el próximo video. ¡Gracias!